Me gustaría inventar un país contigo Para que las palabras como patria o porvenir Bandera, nación, frontera, raza o destino Tuvieran algún sentido para mí Y que límite al este con mil amigos Al sur con tus pasiones y al oeste con el mar Al norte con los secretos que nunca te digo A gobernarlos de cerca si los quieres conquistar El Castillo del Morro es una fuerza militar construida en el XVII secolo para hacer frente a las incursiones de piratas que infestaban la baía de Santiago de Cuba Este barco, celebrando con un beso que hoy es hoy En 1997 fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y hoy se puede visitar con una simple corsa de Santiago ¿Dónde estemos tú y yo? ¿Qué puede estar a hacer? Son ancora visibili numerosos canones l'artigliería pesante e le diversas prisiones que servivano per incarcerar momentaneamente i detenuti que venivano catturati durante le incursiones ¡Vámonos! Me encantaría que nuestro país tuviera un arsenal inmenso de caricias bajo el mar para que al caer la noche yo encienda dos velas para invadirte por sorpresa en la intimidad Los habitantes será el más pequeño del mundo y sin embargo el más grande de todos los que yo vi de veras te digo que el himno que escribo es sincero habla de que tantos países como gente en cada país Si tú también lo sientes y a ti también te apetece no lo pienses, vámonos, ya somos los dos ¿Por qué no me das la mano? Nos cogemos este barco celebrando con un beso que hoy es hoy Que en nuestra patria existe donde estemos tú y yo que todo estará cerca si cerca estamos los dos Que en nuestra patria existe donde estemos tú y yo que todo estará cerca y no lo pienses, vámonos Porque en nuestra patria existe donde estemos tú y yo Quieto estará cerca si cerca estamos los dos Quieto estará cerca, vámonos tú y yo De alto cielo voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayadín Se llama Pantheón Internacionalista, se llama este pantheón De alto cielo voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayadín De alto cielo voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayadín De alto cielo voy para Marcané, llego a puerto voy para Marcané El sementerio Santa Ifigenia, nei pressi de Santiago de Cuba, es un monumento nazionale Que racchiude al suo interno le spoglie delle più importanti personalità della storia cubana Le pietre sepolcrali sono delle vere e proprie opere d'arte scultore Qui si trovano le tombe di Carl Manuel de Sespedes, dei caduti nell'assalto alla caserma Moncada Dei rivoluzionari Franck José País, del primo presidente della Cuba indipendente Tomás Strada Palma, del cantante con Bay Segundo Ma fra tutti spicca il mausoleo di José Martí, il padre della patria Con la sua complessa simbologia e il suggestivo cambio di guardia che avviene ogni mezz'ora Limpia il cammino del pajar e io me quiero setar En aquel tronco che vedo e così non posso arrivare De alto cerro voy para Macanè, llevo a Puerto voy para Mayarì De alto cerro... De alto cerro voy para Macanè, llevo a Puerto voy para Mayarì De alto cerro voy para Macanè, llevo a Puerto voy para Macanè De alto cerro voy para Macanè De alto cerro De alto cerro, in alto cerro, con la sua presa ¡Gracias! 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 Muchas soledades se juntan, muchas soledades a un hombre, muchas, muchas voces con nombres, abren las tinieblas y apuntan. Voces de una tierra llamando, brotan de la noche y levantan, gritos en dormidas, gargantas, junto a donde van retumbando. Muchas soledades se juntan, muchas soledades a un hombre, muchas, muchas voces con nombres, abren las tinieblas y apuntan. Voces de una tierra llamando, brotan de la noche y levantan, gritos en dormidas, gargantas, junto a donde van retumbando. Muchas soledades se juntan, muchas soledades a un hombre, muchas, muchas voces con nombres, abren las tinieblas y apuntan. Muchas, muchas voces con nombres, abren las tinieblas y apuntan. Bienvenidos a la valle de la prehistoria de Santiago de Cuba. El valle de la prehistoria en Santiago de Cuba es un centro recreativo y turístico dedicado a la ciencia de la paleontología en Cuba. Constituye una sección del Parque Nacional de Baconao, en la que se construyó un verdadero parque prehistórico lleno de esculturas de animales extintos a tamaño natural. Se separan por épocas geológicas. Se han construido cientos de ellos, desde el Brachiosaurus de 14 metros del suelo hasta la representación de Seymouria. Incluye eslabones evolutivos humanos. Se muestran, por ejemplo, varios Coritosaurus junto a una pequeña cascada artificial. Incluso escenas de caza entre animales y humanos. Es único y posiblemente la mayor construcción de su tipo. Una pena de amor, una tristeza, lleva el sambo Manuel en su amargo. Música 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 Música